Más que nada te diría el termómetro social. En la sociedad hay un reclamo, un reclamo de un cambio contundente y se dio en las PASO nacionales. Sobre todo quiero dejar en claro lo siguiente. En la provincia, las generales que se vienen el 17 de octubre, tenemos dos modelos, el modelo Capitanich y el modelo Esdero. El modelo Capitanich es lo que la gente en casi todo el país está rechazando. Este modelo del Estado presente que no está presente, el modelo del Estado paralelo con organizaciones sociales, con una educación cada vez más degradada, con una policía y una seguridad que cada vez hacen falta más recursos, con desvío de recursos a cosas que no son las fundamentales y los servicios públicos que la gente necesita y reclama. Lo ves en todos lados, lo ves en los barrios, en las localidades del interior. Yo creo que todo lo que la gente ha votado es un cambio total en ese aspecto. Son en la provincia 16 años de gobierno y leo con mucha sorpresa que el Capitanich dice en el diario Norte de hace 3 o 4 días, hace 13 años que estamos estancados. ¿Y quién gobernó esos 13 años? ¿No es cierto? Creo que es una confesión de parte relevo de pruebas. Por lo tanto, pienso que Esdero representa en el Chaco el cambio que la gente quiere, sabe perfectamente a qué políticas públicas apuntar. Hace 3 años que está recorriendo el interior, sabiendo todas las necesidades del sector productivo. No necesitamos un Estado presente, no necesitamos un Estado paralelo, necesitamos un Estado porque el Estado no crea riqueza, el Estado distribuye riqueza. Y en esa distribución tenemos que empezar a ayudar a los productores del campo, a los comerciantes, a los pymes, sacarles el pie de la cabeza con el tema de los impuestos. Y en eso yo creo que, fíjate vos, Esdero representa gran parte de la parte libertaria que la gente ha sorpresivamente votado tanto a Milley. Y pienso que Milley tiene la misma idea que López Murphy o que José Luis Esper, que están dentro de Juntos por el Cambio. Son ideas mucho más comunes que aquellas del kirchnerismo. Por lo tanto, yo creo que el gran perdedor en estos pasos nacionales fue la política del kirchnerismo. Esta política asistencialista, sin buscar la salida de la dignidad laboral, va a ser difícil, pero hay equipos para hacerlo y en el Chaco Esdero tiene equipos para hacerlo. ¿Qué pasa con los votos de las personas que no fueron a votar, ya sea por apatía, ya sea por una cuestión de un acto de disgusto, de bronca? ¿Qué piensa que va a pasar con estos votos? Mira, yo ya lo vi en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? La gente no cree mucho. ¿Qué nos está pasando? Está viendo como un descreimiento en la política. Sin embargo, el sistema de gobierno, ¿no es cierto?, la república exige que se elijan autoridades. Aquellos que yo vi apáticos, que ya no creen en nada, yo les digo, todos sus votos sirven y la apatía no sirve para nada, porque cuando las elecciones se producen, el apático que se queda en la casa, ¿no es cierto?, hace que gane otra cosa que no es lo que él quiere. Entonces, hay que salir, hay que elegir. El voto no es solamente un derecho, el voto es un deber. Y como bien dijo la Junta Electoral Nacional en estas últimas elecciones, PASO, los que no van a votar tienen que tener su sanción. El país es organizado, el voto es obligatorio, la sanción tiene que ser no solamente una multa a nivel dinerario, sino también para hacer trámites públicos, para que la gente se dé cuenta de que quedándose en la casa no se puede cambiar nada. Cuando la gente empiece a poner su voluntad en cuál es el cambio que quiere, vamos a empezar a cambiar el país. Y a toda esa gente le digo, vayan a votar. Y el 17 de septiembre en el Chaco se puede llegar a cambiar un modelo perimido y que le ha hecho mucho mal a la provincia por un cambio que nos lleve otra vez a desarrollarnos como provincia y tener a nivel nacional algún tipo de representación. Zulema, ¿cuáles son los ejes que usted considera que va a llevar, va a aportar en la Cámara de Diputados? Mira, yo siempre les digo a la gente, primero, fíjate, parecía que no es un eje muy importante, pero sí lo es, la boleta única y la ficha limpia. ¿Por qué? Fíjate, vos ahora ves lo que se está gastando en el país en impresión de boletas, en fiscalizaciones, en gente que se tiene que movilizar para cuidar el voto. Con la boleta única todo el mundo cuida la boleta única porque es la que el señor que se va a votar le pone la crucecita a quien quiere. No hay robo de boletas, no hay voto en cadena, no hay fraudes electorales. La boleta única es imprescindible. Y la ficha limpia también creo que es imprescindible en determinadas condiciones, por supuesto con una condena firme, pero necesitamos también renovar, yo ya soy viejita, pero necesitamos renovar el staff de candidatos y hacer que la juventud empiece a seguir los lineamientos de la política para poder renovar la política en todo el país, no solo en la provincia. ¿Figuras nuevas? Figuras nuevas. Figuras nuevas es por lo que yo estoy, es por lo que yo estoy porque vos me decís, estuve toda mi vida hasta los 60 años en la profesión independiente, me metí en esto por una cuestión social y me doy cuenta que hace falta que todos esos chicos que hay muchísimos, valiosos, que realmente estudian el tema y estamos también en una nueva era en la tecnología, estamos viviendo un cambio en el mundo que necesita que estos chicos se adapten y yo espero ser como un puente para que estos chicos se animen porque yo también tengo fecha de vencimiento, así que mi gran ilusión cuando yo me metí en esto fue que la política se renueve, que haya nuevas ideas, que los escuchen a los chicos, a los jóvenes, que les enseñen a los jóvenes, tenemos una educación muy degradada, los jóvenes necesitan tener conocimiento, necesitan tener salidas laborales, todavía no nos hemos dado cuenta que las salidas laborales de hoy son, por ejemplo, de logística, de tecnología, de todas esas cosas, en mi época era recibirte de abogado, recibirte de contador, hay tantas cosas nuevas que tenemos que implementar, tantas facilidades que tenemos que implementar y sobre todo ponerle a la clase trabajadora de la provincia, a los que se levantan todos los días a la mañana a trabajar, no ponerle tantos impuestos, pagamos más del 50% de impuestos solamente en los alimentos y bebidas que compramos, ni hablar de cuando ejerces una actividad, cuando tenés que habilitar un emprendimiento como este, y eso en todos los órdenes. Yo quisiera ver una Argentina en la que el que trabaja tiene que pagar, pero que no le pongan el pie en la cabeza, que lo dejen trabajar, que lo dejen ganar, que lo dejen invertir, y para eso necesitamos hoy en día como primera medida una política económica que se estabilice porque así nadie puede seguir ningún negocio, ningún emprendimiento, ningún sueldo te alcanza porque estamos en una situación absolutamente crítica. En materia de seguridad, en materia de salud, ¿cómo considera usted que hay que avanzar? Mira, hablando con la gente en materia de seguridad, estamos muy mal, me refiero a la provincia, sin hablarte de cuando uno escucha radio, qué sé yo, los hechos delictivos, los chicos jóvenes que los mandan al frente, la droga, un montón de cosas de las que hay que ocuparse. En lo que la provincia se refiere, la seguridad, ¿por qué está mal? Hace dos años, más de dos años, que está cerrada la escuela de policía. Gente que se iba a entrenar para poder ser policía. Acá está la guardia urbana, yo no hago en desmedro de esos chicos que salen a las calles con dos celulares, es más, por ahí les digo, si necesitan agua caliente o algo por ahí en mi casa, les digo, pídanme. Pero no están capacitados para poder prevenir un delito, no tienen ni siquiera armas ni nada. Entonces, en seguridad, te digo, hay que capacitar gente, hay que mejorar los salarios de la policía, y en esto lo digo, en estas políticas públicas que Leandro Hedero siempre ha insistido. Seguridad, educación y salud. Empecemos por lo primero, que es lo que la gente primero necesita. Así que, bueno, yo creo que te he dado los lineamientos, los equipos de Leandro están trabajando en estas tres políticas públicas esenciales. En el contexto nacional se habla mucho de que lo que se hablaba de una grieta en este momento se fracturó en tres partes, ¿no? Se habla de los tres tercios justamente de lo que se pudo visibilizar, y en este momento se habla de, bueno, cómo es la situación en el contexto actual. usted mencionaba al inicio que hay algunas similitudes con los libertarios que representa Juntos por el Cambio, pero también queremos conocer qué opinión tiene respecto a algunos de los puntos que, como lo decía, los estudios, es algo muy importante, la educación y demás, ¿cuál es su visión respecto a esto? Mira, yo creo que en esto de los tres tercios se ha producido como en este país parece que está de moda la grieta. Yo creo que todos los que le votaron a Patricia Bullrich y, por supuesto, Juntos por el Cambio en estas PASO, los que le votaron a Milley, están todos en una misma línea programática. Por supuesto, con matices, con matices de modo, con matices de oportunidad, y con matices de lo que quiere escuchar la gente, porque la gente realmente está tan alicaída con el tema de la provincia que quiere un cambio rotundo, pero todos van en una misma orientación. Y te vuelvo a repetir lo que te dije en un principio, para mí todo, todo este voto dado tanto a Milley como a Juntos por el Cambio es un rechazo muy contundente a las políticas kirchneristas que sufrimos en el país hace más de 22 años y en la provincia hace 16 años. Como siempre, agradecemos el tiempo de cada candidato que se acerca a los estudios, valoramos mucho esta charla que tenemos, queremos conocerlos, como decíamos, conocer cómo piensan, cuáles son los puntos más fuertes en los que van a representar, que buscan representar, en este caso, en la Cámara de Diputados. Así que, nuevamente agradecemos su presencia. Te quiero decir una cosa y a la gente. Gente, por favor, el 17 de septiembre se vota nuevo gobernador de la provincia. Hace 16 años tenemos un gobernador con algunos cambios, por ejemplo, tuvo Pepo en otro periodo, siempre de K peronista. La alternancia es buena. El poder llevado ilimitadamente y por mucho tiempo deforma las políticas públicas y se olvida del resto de la población. Gobierna para un sector que son los privilegiados y generalmente esos sectores son los que también se degradan hasta hasta formas pseudo-delincuenciales. Entonces, gente del Chaco, cambiemos, votemos a Leandro Esdero que es el verdadero cambio. Acá hay dos factores, Capitanich, Leandro Esdero, votemos a Leandro Esdero, votemos porque la provincia se sanee en un montón de cosas que toda la población ve. No hace falta que yo se las enumere. Las ve todos los días en el diario, las ve en la calle con los piquetes, con el caos, con la falta de organización. Fíjese, una cosita nada más. Ayer venía de La Verde y veo una bandera absolutamente rota en el Parque de la Democracia que flameaba, que daba vergüenza. Un señor había subido un video, subía el video a las redes, hoy cambiaron la bandera, un poco más chiquita, pero la cambiaron. El funcionario público no tiene que esperar que la gente salga a reclamar. tiene que salir a conversar con la gente. Yo no sé si vengo de una parte social en la que siempre me acostumbré a hablar con la gente, aunque por ahí te encontrás con gente disruptiva que no le gusta lo que decís, pero el funcionario tiene que tener contacto. Ese es el momento en que uno hace la conexión emocional y también coherente e inteligente con el ciudadano. ¿Cambiaron la bandera? Bueno, señores, hay muchas cosas que cambiar. La bandera es un símbolo. Hagan todo lo que haga falta para que este Chaco esté mejor. ¿Cambiaron la bandera? ¿Cambiaron la bandera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!